¿Qué es la consulta muy típica? Encontrar como procesos más eficientes para lograr que la gente actúe como uno desearía, pudiendo lograr una delegación efectiva en el equipo de trabajo. Otra problemática es por ejemplo el lanzamiento de un nuevo producto, una nueva línea, un startup, un new business o un nuevo modelo de negocios y decir bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo arranco con esto? ¿Cómo evalúo mi idea para ver si es rentable o no es rentable? ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacerlo de una manera ordenada? Otra problemática muy habitual es que el empresario se ve solo en la toma de decisiones, entonces necesita alguien con quien confrontar los posibles cursos de acción y justamente de vuelta ver cuál sería más efectivo, cuál es más rentable y demás. Para todas estas problemáticas nosotros tratamos primero de hacer un diagnóstico como para tener un punto de partida claro y un objetivo hacia donde se quiere trabajar. Nos enfocamos mucho en la gestión del negocio para hacer procesos más eficientes desde la toma de decisión. Los tableros de control para nosotros son fundamentales porque hacen entender dónde se encuentra el negocio en cierto momento, hacia dónde se quiere ir, qué unidad de negocio o qué producto apalanca el negocio realmente. Nosotros miramos mucho la rentabilidad más que la facturación y las ventas, entonces a veces en estas problemáticas que mencioné pasa que estamos mirando mucho la facturación y las ventas pero estamos por ahí tratando de apalancar más a los productos que son menos rentables, entonces ahí pasa que no tenemos la plata o la rentabilidad que esperamos a fin de mes. Otra problemática u otro motivo de consulta es el hecho de querer vender más, querer facturar más. Nosotros lo primero que hacemos es ver si realmente nos conviene vender más de un cierto producto o una cierta línea de productos entendiendo justamente cuál es más rentable y bueno y de ser necesario aumentar la facturación si trabajamos en planes de marketing y en cómo hacer para traccionar mayores ventas. Armamos por ejemplo equipos de ventas más agresivos, una típica consulta es el empresario siente que su producto es súper innovador, súper novedoso, que no tiene competencia y se pregunta bueno ¿por qué no vendo todo lo que debería? Entonces acá hay varias cuestiones, una que a veces el empresario se enamora de su producto y carece de objetividad en este análisis y por otro lado es bueno entender el target al que quiero apuntar, entender la necesidad del consumidor, entender cómo puedo afrontar esa necesidad, cómo puedo hacer para llegarle a mi cliente potencial. Lo que hacemos mucho son tableros de control, tableros de control por ahí suena algo súper técnico, digo pero podría haber un tablero de control simple hecho en Excel donde lo importante es determinar los valores principales, se llaman key figures en inglés que serían como los ratios importantes sobre los cuales uno mide y tener objetivos. Eso es como algo súper importante para todas las problemáticas que mencionamos. Como ejemplo podría poner, si un equipo de trabajo no funciona o no engrana de la manera de que uno quiere, desde ahí uno tiene dos alternativas, lo que suele hacer el empresario en forma intuitiva es controlar la tarea, la tarea de cada uno de los empleados y eso se vuelve realmente engorroso y lo que hace es que el empresario no pueda desligarse porque en el control por ahí lleva más tiempo que si directamente lo hiciera uno, que es lo que suele plantear como problemáticas, es más difícil controlar que hacer directamente. Ahora, si uno hace este control de una manera más efectiva con tableros de control donde ya sabe qué son los valores que uno tiene que mirar y controla más por resultados que por tareas, esto se vuelve mucho más efectivo y en general la empresa se vuelve más rentable con posibilidades de crecer por una delegación más efectiva. Entonces volviendo al concepto de tablero de control, básicamente es tener un Excel, una planilla, un modelito muy simple donde yo pueda ver alertas rojos, verdes y saber si mi empresa va como yo esperaba, va mejor o va peor, va con una tendencia positiva, negativa. Y esto es aplicable para todo, puedo medir la rentabilidad, puedo medir la facturación, puedo medir el desempeño de cada uno de mis colaboradores. Entonces nosotros siempre lo que hacemos es canalizar el trabajo nuestro para lograr mayor rentabilidad, una delegación efectiva y eso lo hacemos a través de parámetros concretos y medibles que sean fáciles de monitorear.